Apúrese Walter López que este estadio no tiene luz. Vamos, trofe, a jugar. Ahora sí, inicio del segundo tiempo, Estadio Revolución. Segunda jornada del torneo Apertura, 0 a 0 el marcador entre Universidad de San Carlos y Heredia, el subcampeón nacional. Parece que era para la U. Bueno, el árbitro lo dio para Heredia, que sigue en ofensiva. Saludos para todos los aficionados que reportan la transmisión en el departamento de Izabal. Vemos reporte también desde Malacatán, San Marcos, desde Asunción Mita, desde Iowa, allá en la Unión Americana. Los famosos ciclones del fútbol universitario en la estatal de Iowa. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Heredia! ¡Osmar López! Parecía muy lejos para hacer un gol de cabeza, pero el portero Carvajal estaba adelantado. Una jugada sorpresiva del equipo izabalense. Un cabezazo allá en la media luna. Le sale una parábola y se va al ángulo el balón. 0 a 1 el marcador. Por cierto, un gol que trajeron de otro partido. Un golazo. La colgó en el ángulo. ¡Qué manera de pegarle a la pelota! Una pelota que no traía mucho. Y que gracias al gesto técnico que es notable, que es soberbio de Omar López. Cómo gira el cuello, dónde mete el frentazo y dónde coloca el balón. Un verdadero golazo para que Heredia esté ganando en condición de visitante. En la sede del Comité Olímpico guatemalteco, allá en la zona 9. Ahora pantalla gigante y entrada libre. Para los que quieren ir a ver. Atención que aquí viene Heredia por la sentencia. Anderson Andrade en el mano a mano. ¡Gol! 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 ¡Heredia! Anderson Andrade quedó expuesto Universidad de San Carlos en el fondo. Y ahora sí el brasileño en posición correcta. Toma esa pelota, llega en el mano a mano contra Carvajal. Y pone el 0-2. Y la preocupación de la 1. Porque individual y colectivamente este equipo se cayó a pedazos. En la medida que fue transcurriendo el partido. Sobre todo después del golazo de Omar López. Nunca encontró una forma de cómo jugar este encuentro la Universidad. Que nominalmente tiene un plantel muy ofensivo. Solo resultados, nada más que en tu casa. ¡Gol! ¡En el camino Carvajal López! ¡Gol! 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 ¡Gol Heredia! ¡Gol Heredia! ¡Olmar López! ¡El 0-3! ¡El descándalo! ¡El Chalupa con el doblete! ¡El destacado del partido! ¡Qué gran definición para el tercero! Un resultado que si usted lo ve en la previa era inesperado, ¿no? Que Heredia venga a golear a la U en la Revolución. Yo creo que poco le hubieran apostado antes de iniciar el partido. Pero viéndolo, y sobre todo viendo este segundo tiempo, y a partir del gol de este señor que ya se convierte en la... ¡Gol! ¡Gol!